tan largas entonces tú tienes una caja vale ahora que se acerca a halloween podría hacer un ataúd vale halloween una forma de exorcizar miedo que tenemos a la muerte tenemos un ataúd vale para meterme a mí de 174 yo creo que con dos metros me sobra voy bailando y ahí está de ancho cuánto puedo medir yo de ancho con los brazos y un metro o pone 120 centímetros y de alto cuánto antes que tenía barriga más pero ahora yo creo yo creo que con 50 centímetros me vale pues va a calcular el volumen que cabe ahí lo único que tienes que multiplicar es el largo por el ancho por el alto que le voy a llamar a b y c ya está sólo en multiplicar los tres números entonces el volumen que cabe ahí es 200 por 120 por 50 ojo da un número muy grande 1 2 0 0 0 0 0 0 son un millón doscientos mil serían centímetros cúbicos porque esos centímetros por centímetro por centímetro ¿vale? pero esa medida es muy fea muy fea más bonito el litro ¿sí o no? un litro a ver si te acuerdas tú ¿cuántos centímetros cúbicos eran? mil mil, muy bien yo creo que no te voy a acordar no confío yo mucho en los alumnos no puede ser me he liberado de... ¿no? de la buena un litro son mil centímetros cúbicos entonces un millón doscientos mil centímetros cúbicos ¿cuántos litros serían? pues yo divido divido un millón doscientos mil entre mil y me da mil doscientos litros ¿vale? yo en la fiesta mía cuando yo me muera a mí me sacáis del ataúd a mí llenáis el ataúd de whisky y os lo bebéis ¿sabéis? a mí no... a mí lloráis eso no a mí fiesta, fiesta, fiesta me ponéis aquí un grifito y venga ¿tú cómo vas a salir a los dos de otra vez? ¡Aaah! ¡hombre! yo como Jesucristo yo a los tres días resucito te he enterado es fácil ¿seguro? seguro bueno otra cosa que quiero que recuerdes de los ejercicios que te voy a poner un metro cúbico son mil litros ¿vale? entonces te tienes que acordar de estas dos unidades es que un litro son mil centímetros cúbicos porque te voy a poner ejercicio en centímetros y quiero que los pases a litros y luego te voy a poner ejercicio con metro y quiero que me los pases a litros también yo lo quiero todo en litros no entiendo otra cosa y luego está la esfera ¿vale? ¿cuál es el volumen de la esfera? 4 pi r cubo partido 3 eso te lo tienes que aprender de memoria ¿vale? ¿te acuerdas de lo que te dije de las reglas mnemotécnicas o no? una regla de aprenderse una fórmula de forma que tú la relaciones con algo que te haga gracia por ejemplo ¿cómo me puedo acordar de 4 pi r cubo partido 3? 4 pi r 4 pi r 4 pi r ¿cómo se llaman los franceses todos? todos los franceses se llaman pierre pierre ¿tú no veías los autos locos que salía pierre no doy una? que iba con el perro que se reía así pues era pierre no doy una bueno pues aquí tiene claro ahí todos los franceses llaman pierre 4 pierre 3 y 3 la r es de r si te acuerdas 4 franceses que van al médico y el médico le dice diga 33 3 y 3 yo intento relacionar las cosas para no olvidarme entonces esta fórmula es fácil de usar lo que quiero es que aprendas a hacerla con la calculadora ¿vale? entonces si por ejemplo yo te digo que es una esfera de radio yo que sé 20 centímetros para hacerlo con la calculadora tú tienes que hacer 4 por y ahora para poner pi no vayas a poner 3,14 pone shift shift x x muy bien shift x x x por el radio que sería 20 y para elevarlo al cubo tiene que poner gorrito 3 y luego pone dividido 3 esa es la manera de hacerlo con la calculadora entonces es decir nosotros ponemos 4 por shift x a mi me sale pi por 20 gorrito 3 tú no tienes gorrito tú tienes gorrito yo tengo otra tecla pero no es lo mismo y en la mía la tengo que dar aquí en la tuya no da 33.510 0,32 centímetros cúbicos pero a mi no me gusta eso ya son muchos decimales tú redondeas con dos decimales te vale pero a mi no me gusta así me gusta más el litro y para pasarlo al litro lo tiene que dividir entre mil serían 33,51 litros vale te voy a coger un folio y te voy a poner a calcular como un loco y te voy a poner a calcular